Mi gente, Plancarte está un poquito mal, no sabemos cómo esté de salud, porque este muchacho, este muchacho le hace pasar altas y bajas a Plancarte, a Plancarte se le sube, se le baja la presión, necesitamos saber cómo está Plancarte, no sé si va a ir al hospital Plancarte, necesitamos saber qué está pasando con Plancarte, está un poquito triste, está un poquito, un poco triste Plancarte, tengan paciencia esas personas que quieren ya escuchar qué va a opinar Plancarte, qué va a decir Plancarte, tengan paciencia, Plancarte va a dar respuestas, cuando esté bien, cuando esté bien Plancarte, Plancarte está un poco mal, se le sube a veces, se le baja la presión, necesitamos verlo del hospital, ya elija Plancarte que tenemos que ir al hospital, Plancarte está inestable emocionalmente Plancarte, por estas cosas que hace Rancherito Calibre 58, Plancarte ya tenía muchas cosas que iba a hacer con este muchacho, pero se le va la onda, y Plancarte, me preocupa la salud de Plancarte, por ahí Plancarte no se ha reportado, porque se le baja la presión, está acostado, no hace nada, ya elija Plancarte, qué ocupa Plancarte, qué hay que hacer, se le va, aunque no lo crean, Plancarte a veces se le baja la presión, se le sube la presión, porque Plancarte es de las personas que le echan la mano a la gente, y luego la gente se le voltea, y Plancarte queda mal, y luego Plancarte lo ven como si Plancarte fuera el que hizo cosas malas, o el que hizo mal las cosas, cuando no es así, les pido por favor mi gente, échenle la mano, mándenle buenos mensajes, este, levántenle el ánimo a Plancarte, este, porque si anda un poco triste Plancarte, y la verdad si lo entiendo pues, y esto de que se le baja la presión, se le baja, no crean que no, no es real, esto es real, pues, no sé si sea ya por, por este rollo de, también de la edad de mi, del viejón, pero pues échenle la gana, échenle motivación a Plancarte, que se motive, por ahí le va a dar respuestas de qué va a pasar con el muchacho, porque ya regresó a la empresa, acá con Rubi, entonces, chéquenle, yo paso a su página a hacer este like, porque Plancarte no se ha reportado, pero ojalá, este, Plancarte se reporte, bendiciones para todos, échenle la mano a Plancarte, tengo buenos comentarios, no le tiren, apóyenlo, porque Plancarte es una persona muy profesional.